vamos con lo importante cuáles son las nuevas normas de la dgt 2024 exactamente ninguna no hay ninguna nueva norma en la dgt 2024 en la web de la dgt no sale ninguna norma en las últimas reglas de circulación no sale ninguna norma en ningún boletín del estado hay ninguna norma lo que hay son unas declaraciones del ministro marlaska que como habéis podido ver en vídeos que he subido anteriormente pues las hemos analizado punto por punto para mí totalmente desafortunadas fuera de lugar y sin ningún tipo de sentido como ya he dicho antes dicho esto lo que hay son unas declaraciones como si yo ahora digo en el 2024 vais a poder llevar avionetas con el carnet de coche la misma validez que esta afirmación tiene lo que dijo el ministro marlaska está claro que yo soy un minundi y él es un ministro pero tiene ahora mismo la misma validez a mí no me vais a creer pues tampoco tenéis por qué creer esto de momento en las medidas que él ha propuesto bueno en las medidas que él ha dicho de viva voz en un bote pronto que van a adoptar realmente no lo correcto no es decir vamos a adoptar estas nuevas medidas vamos a trabajar en adoptar estas nuevas medidas porque posiblemente muchas no sea posible hacerse entre otras cosas porque ahora analizaremos un poco entre las que dice hay algunas que pueden ser a corto plazo otras a largo otras a muy largo y otras igual imposible vale yo no voy a decir que ninguna es imposible porque imposible is nothing ya todos lo sabemos pero sí complicado si hacemos un resumen de lo que comentó rápidamente porque ya está en boca de todos dijo que van a cambiar el sistema de exámenes del carnet a van a obligar a llevar un airbag para las pruebas de obtención del carnet de moto a y recomendar el uso que tú puedes recomendar lo que tú quieras luego lo siguiente que van a exigir hacer un cursillo para poder llevar las motos 125 con el carnet b que es el de coche b más 3 se le llama que son carnet de coche con tres años de antigüedad podrías conducir motor 125 eso sería la segunda opción y la última es obligación de uso de guantes homologados y obligación de uso de casco integral o modular en carreteras esto es exactamente lo que dijo el ministro marlaska y es lo que mucha prensa que está bombardeando y que está asustando muchos de vosotros yo trabajo en el sector lo sé muchas llamadas muchos mensajes mucha gente viniendo a la tienda oye qué va a pasar con mis cascos jet que va a pasar con el esto ya no puedo llevar la moto o sea mensaje de tranquilidad tranquilos por mucho que la prensa pom 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 estos titulares nueva normativa normas para el 2024 mentira no hay ninguna norma vale hay unas posibles acciones que según el ministro marlaska y la dgt van a tomar y lo han dicho ahora en 2024 si vamos un poco por pasos y vemos un poquito la trayectoria de la historia las medidas que son más fáciles de implementar que posiblemente sean casi inmediatas pues es cambiar el tipo de examen y las pruebas para el carnet tipo a porque eso solo depende de ellos solo tienen que hacer un cambio de la normativa no tiene que pasar ni por cámaras mayores ni por consejos de ministros ni por parlamentos ni senados etcétera simplemente las cambian y las ponen y la obligación de la irba para el carnet como eso solo depende del organismo que se encarga de dar los títulos de conducción pueden cambiar esas formas de examinar o exigirte a llevar unas prendas o otras muy rápido vale eso posiblemente es lo que más rápido se va a implementar lo siguiente más sencillo de implementar sería la parte del el carnet b más 3 o sea poder llevar motos 125 con el carnet de coche y tres años de antigüedad pero eso será lento porque eso sí que necesita de un de que se junte el consejo de ministros al completo y modifiquen el decreto ley 1 no sé el número yo no voy a entrar en datos técnicos pero también hay que tener en cuenta que esta propuesta ya estaba en el 2007 recordamos desde el 2004 se puede llevar motos 125 con el carnet b más tres años de antigüedad en 2007 ya pensaron que tenían que poner un cursillo porque es algo lógico lo que no es lógico venir 20 años después y no soltar la bomba sin explicar qué pasa con la gente que lleva 20 años llevando moto cómo lo vais a hacer cómo es ese cursillo que vale es gratis donde se hace cómo va a ser etcétera pero hay que modificar un real decreto y eso no se hace de un día para otro tiene que juntarse el consejo de ministros entre todas las cosas que ya llevan y del 2007 no lo pudieron hacer si hacen esto se van a equiparar se van a equiparar a la mayoría de países europeos que ya tienen esta norma de permitir llevar motos con el carnet de coche más equis tiempo de antigüedad y un cursillo o sea que no es algo raro lo que sí va a ser es lento o sea no va a ser para allá tú tranquilo que vas a poder seguir circulando y tendrán que decir que va a pasar con los 20 años atrás por lo que nadie sabe nada o sea todo lo que leas nadie lo sabe tendrán que decir cómo van a actuar y cómo lo van a hacer pero no va a ser rápido tenlo en cuenta que no va a ser rápido y luego la siguiente propuesta que es la de los guantes por cierto si quieres datos técnicos sobre el tema de qué real decreto es cómo habría que modificarlo yo te recomiendo un canal youtube que es el de desterrado que él desde dentro te va a dar explicaciones claras y concisas con datos claros y documentados de reales decretos de normas de años de dosieres de prevención de accidentes etcétera porque él ha estado ahí dentro y es un material muy interesante te lo recomiendo si quieres tener datos concretos oye que real decreto es que no real decreto es bajo en la descripción os dejaré un enlace a su canal youtube por si queréis verlo a mí me gusta bastante la información que da el último paso sería y lo más difícil de modificar sería la imposición de uso de guante homologado y la imposición de uso de casco integral o modular en carretera hay que tener en cuenta que esto desde el 2007 ya empiezan a ver en los dosieres de seguridad la obligación de llevar un equipamiento etcétera etcétera lo primero para que veáis el nivel de preparación que tiene el ministro cuando suelta estas pedradas guantes homologados no existen o sea la homologación que hay en motos para cascos vale era la 2205 hasta hace bien poco y la 2206 ahora lo que hay en la ropa de moto son certificaciones que es parecido a una homologación yo me incluyo yo cuando hago vídeos y guantes homologados chaqueta homologada a nivel coloquial pero a nivel técnico si tú eres un ministro y estás hablando de imponer algo yo creo que tienes que ser más conciso o sea la ropa está certificada y los cascos están homologados que no es lo mismo vale una certificación para la ropa y una homologación para los cascos por lo que si realmente luego en la norma ponen guantes homologados pues no iba a ser posible porque no hay una homologación de guantes para motos hay una certificación eso por un lado esto lo hablaron en el 2006 en el 2009 en el 2019 en el ya saltó las noticias similares a las que han saltado ahora en la prensa la dgt propone el uso obligatorio de guantes en la moto etcétera estamos en 2024 si no era 2019 2020 vale entre el cambio entre 2019 y 2020 en el plan estratégico de seguridad de la dgt de 2020 ya venía la obligación de uso de guantes incluso yo hice un vídeo en el canal hablando de este tema bastante curioso porque todo este dosier es para prevenir las muertes y bueno yo que yo sepa ningún accidente de moto de ningún vehículo viene por dañarte las manos aunque es súper aconsejable llevar guantes y yo sé de buena tinta que casi me atrevería a decir el 90 por ciento de moteros moteras riders en general o bikers en general usa guantes en la moto a diario verano invierno y pase lo que pase pero bueno la obligación pues lo que voy desde el 2019 hasta hoy no esta ley sigue sin estar en españa no es obligatorio el uso de guantes en la moto ahora vuelven a venir con el tema de los guantes y volveremos otra vez igual y aún vamos más allá o sea se atreven a ir contra una homologación europea de seguridad recién estrenada diciendo lo del casco integral y modular que yo ya te digo que esto no va a pasar y si pasa no va a ser ni mucho menos inmediato porque para poner la obligación de guantes y la obligación de uso de un casco concreto en un tema de vía ahí hay que modificar el código de circulación para modificar el código de circulación no vale sólo con reunirse los ministros que en principio si son todos ministros del mismo país pues son colegas y eso puede ser más o menos fácil eso ahí tienen que reunirse los ministros hay que llevarlo a las cámaras a probarlo por lo que esto puede llevarse mucho tiempo para que lo tengáis en cuenta o sea en el dosier de la dgt tal cual está saliendo esta norma de 2020 ya estaba lo de los guantes y a 2024 seguimos sin esta obligación entonces yo entiendo que en todo caso primero vendrá el tema de los guantes que ya llevan como cinco años r que r y dale que te pego y que es algo que ya tienen países vecinos como puede ser francia por ejemplo y lo de los cascos es algo que no se lo creen ni ellos yo apostaría que no es por lo que bueno disfruta de tu casco disfruta de tu moto sea una 125 lo hagas con carneve no te asustes no hagas caso de momento a esta noticia que dice nueva normativa porque la nueva normativa no existe esto son palabras palabras y palabras y ahora sí yo creo que con este remato esta serie de vídeos a no ser que salga algo más interesante de por medio cierra los ojos piensa en tu moto soñada una buena ruta y disfruta This is Wiccan Wiccan Wiccan